Bienvenidos, origami, origami útil, origami práctico, origami que sirva para algo. Hoy quiero traerles un modelo que tiene un cierto grado de complejidad, no es muy alto, pero sí tiene un paso al final que requiere mucho manejo y dominio de las manos. Para este proyecto los materiales que necesitamos son... Muy bien, entonces, tomemos nuestro papel. Únicamente con el propósito de lograr que los pliegues se vean, el final de nuestro proyecto va a ser de color rojo. Bueno, entonces, vamos a trabajar siempre haciendo las líneas, buscando la precisión, dejando el color amarillo por dentro. Es decir, en origami siempre nos referimos al pliegue en valle. Este es el pliegue en valle, que tiene un pliegue contrario, que es el pliegue montaña. Aquí vamos a hablar, en la cara amarilla, vamos a hacer pliegues todos en valle. Muy bien. Entonces, tomemos las dos mitades. Les quiero decir que este es un papel de 30 por 30. Por ver aquí en la escala, 30 por 30. Y dejando el papel amarillo, el color amarillo por dentro, vamos a tomar las diagonales. Les recomiendo la precisión, el corte, que sea el adecuado. Terminamos perfectamente en punta. Y dejamos muy bien quebrado, doblado, nuestro papel. Hemos tomado las dos diagonales y las dos mitades. Muy bien. Es un papel de un formato mayor. Yo voy a abrir el papel y voy a rayar, únicamente con el propósito que ustedes se den cuenta de lo que vamos a hacer. Ahora, quiero señalar este rectángulo. Y a este rectángulo, yo le quiero tomar una diagonal. La regla no me alcanza. Pero debe ir desde este punto, quiero señalarlo muy bien. Desde la mitad hasta este ángulo. Vamos a buscar la línea que nos una estas dos puntos. Lo podemos hacer manualmente. Y siempre lo vamos a hacer en valle, con respecto al color amarillo. Vamos a sacar esa diagonal de esos dos, o de ese rectángulo. Todo con un propósito. Lo único que queremos realmente en todo esto, es buscar este punto. Mirenlo acá. La intersección de la diagonal con esta línea. Nuestra diagonal. Este es el punto que nos interesa. Y a partir de allí, empezamos a doblar. La base, la vamos a llevar hasta ese punto. Lo vamos a marcar muy bien. Marcamos muy bien nuestro papel. Desdoblamos. Y el borde superior lo vamos a traer hasta la línea que acabamos de hacer. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Giramos. y teniendo como referencia nuestro punto con este vamos a llevar la línea del borde inferior hasta ese punto marcamos muy bien, pisamos muy bien el papel y el borde superior lo traemos encontramos la coincidencia de las líneas y por allí doblamos muy bien y ustedes detallen muy bien cuál es el patrón de doblado que llevamos hasta el momento quiero destacar cuadrado quiero que miremos en detalle lo que hemos hecho hasta allí aquí quiero llevar la mitad de esta con esta y de esta con esta para eso lo que les sugiero es que invitamos este doblez vamos a invertirlo vamos a llevarlo hasta allá que se enfrente muy bien deben coincidir todos los puntos perfecto de la misma manera lo vamos a hacer hemos girado el papel y vamos a hacerlo acá nuestras líneas deben coincidir por favor al marcar al pisar el papel busquemos que este punto quede perfectamente adosado al otro enfrentado al otro y por allí marcamos igual en el otro lado muy bien desdoblamos y vamos a repetir en la otra dirección el mismo procedimiento vamos a tomar esta línea de abajo esta línea inferior la vamos a invertir y la vamos a traer hasta el centro muy bien marquemos pisemos muy bien giramos nuestro papel este doblez lo invertimos lo invertimos pisamos muy bien teniendo cuidado que cuando se enfrenten los dos bordes queden tocando se queden tangentes muy bien aquí ya no vamos a desdoblar aquí vamos a repetir nuestro doblez que hicimos hace un momento levantamos este pliegue y lo llevamos al centro giramos levantamos este pliegue y lo llevamos al centro muy bien hasta allí vamos bien este hasta ahora ha sido el trabajo que hemos hecho siempre por el lado amarillo fíjense ustedes no hemos visto el lado rojo atención vamos a hacer lo siguiente en estas aletas vamos a doblar muy bien vamos a doblar ahora ahora vamos a girar nuestro papel hacia el lado rojo este es el patrón de doblado que tenemos para allá vamos muy bien quiero destacar esta aleta que estoy levantando con el esfero estas dos aletas y vamos entonces a levantarlas tanto cuanto el papel nos lo permita y vamos a pisar muy bien pisemos igual lo vamos a hacer igual lo vamos a hacer en el otro lado vamos a desdoblar y ese papel que quedó en la mitad lo vamos a retraer y lo vamos a alar para el hacia abajo y vamos a lograr este patrón otro tanto vamos a hacer en cada una de las aletas de la figura pisemos muy bien busquemos la perfección busquemos la simetría pisemos muy bien vamos a jalar aprovechando el doblez vamos a generar un nuevo doblez acá siguiente desdoblamos jalamos la capa que queda en el fondo y repetimos el doblez generando un nuevo doblez lo mismo pisamos abrimos y alamos muy bien volvamos entonces sobre el lado amarillo y esto que acabamos de doblar lo redoblamos hacia acá en cada una de las puntas que lo permiten muy bien ahí esto tiene un tope es donde es el punto en donde uno debe hacer el doblez fíjense que no puede ir más allá es por allí donde doblamos desdoblamos 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 y atención a lo que vamos a hacer vamos a la base el lado inferior lo vamos a llevar hasta la línea central completamente enfrentemos muy bien las puntas pisemos muy bien nuestro papel el otro lado se deben tocar con precisión este es nuestro patrón de doblado y atención vamos a hacer un doblez llevando esto hasta el centro repitiendo un poco él pero esta vez vamos a insertarlo por debajo en cada uno de estos bolsillos que ustedes encuentran giramos y volvemos busquemos que nos quede muy bien antes de afirmar el papel antes de pisarlo que quede muy bien enfrentado y hacemos exactamente lo mismo vamos a insertar en parquemos muy bien nuestro doblez muy bien espero que hasta aquí la figura haya quedado de la siguiente manera entonces ahora vamos a insertar vamos a guardar esta punta central no la vamos a jalar hacia atrás la vamos a jalar hacia adentro de acuerdo la vamos a empujar la vamos a llevar hacia adentro hacia adentro y vamos despejando nos queda definido un cuadro perfecto cierto y quiero que miren muy bien por dentro de nuestra figura porque aquí vamos a encontrar un bolsillo y al otro lado otro bolsillo entonces aquí vamos a manejar la fuerza muy bien y vamos a tratar de introducir nuestro dedo por ese bolsillo y vamos a empezar a levantar vamos a levantar gradualmente y al lado y lado para que nuestra figura vaya tomando forma lo hacemos al otro lado igual vamos jalando y vamos con el dedo empujando la parte interna y vamos moldeando nuestro florero haciendo que él salga de esa base y aquí vamos buscando el doblez de tal manera que nos quede triangular aquí se nos arruga un poco el papel busquemos tratemos de que no suceda vamos buscando el doblez fíjense que tiene una forma triangular y aquí ayudemos al papel por fuera por dentro perdón que salga vamos moldeando el borde triangular vamos a moldear muy bien la base ayudémonos con la mano por dentro de tal manera que tengamos un moldeo adecuado y vamos perfilando ya nuestro florero que resulta decorativo vamos dándole al papel la forma vamos buscando que tenga una forma que le dé estabilidad aquí podemos levantar un poquito estas puntas para que sea un poco más decorativo lo podemos delinear cada vez mejor poco a poco y tenemos terminado nuestro florero hay una técnica que invita a que le podemos dar un poco de curva con un objeto cilíndrico un esfero lápiz le podemos dar un perfil un poquito curvo buscando una mejor estética de la caja muy bien es esta de nuestra figura espero les haya gustado espero que la hayan aprendido yo soy Daniel Duarte y por favor sigan haciendo origami utilicen el tiempo libre aprendan el manejo de la fuerza de las manos y disfruten el origami origami en Bogotá muchas gracias y hasta una próxima oportunidad de la